Ahí está. Ok, perfecto. Entonces, este es el curso de preparación para admisión. Ahí dice preparatoria, pero no te preocupes. Ahorita, la base y es la misma para los dos. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a trabajar con un tema que amalgama los temas anteriores, que son sumas algebraicas y signos de agrupación. Y vamos a meter uno nuevo, que son potenciación. ¿Sale? Ese es el plan para el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar. Este es un viejo conocido, es uno de los ejemplos que hicimos en la unidad anterior. Y lo que yo quiero introducir esta vez es la suma algebraica. Las sumas algebraicas son estos ejercicios en donde tenemos sumas y restas y paréntesis, y no sabemos en dónde empezar. La forma más sencilla de resolver estos ejercicios es de izquierda a derecha, como lo hacen en este ejemplo. Esa es la más sencilla, ¿sale? A veces no es tan fácil seguir el orden de izquierda a derecha, pero en este ejemplo sí se puede. Y vamos a ver cómo lo hicieron. Dijeron, bueno, vamos a empezar de dos en dos, ¿no? Bueno, esta propiedad ya la vimos en la clase anterior. ¿Cómo se llama esta propiedad de ir haciendo dos en dos? Donde le poníamos un paréntesis. Donde ponemos el paréntesis es... Propiedad asociativa. No. ¿Sí? ¿Asociativa? Muy bien, es propiedad asociativa. Sí. En pocas palabras, hacer las operaciones de dos en dos, ¿no? Sí. Entonces, aquí tenemos menos ocho más seis. Menos ocho más seis. Menos dos. Menos dos, menos tres. Menos dos, menos tres, menos cinco. Menos cinco. Menos cinco, menos menos cinco. Menos tres, menos menos cinco. Más la propiedad positivo. Menos cinco. Ajá, cero. Cero. ¿Y esta propiedad cómo se llamará? En donde a un número le sumamos su inverso y nos da cero. Ajá, porque se convierte, ¿no? En este menos por menos, menos, ajá, menos por menos es más, ¿no? Ajá, es correcto. Ajá, menos y más. Eso sería cinco menos cinco. ¿Cómo se llama esta propiedad? Empieza con inverso. ¿Inverso es inverso aditivo o no? Así es, es el inverso aditivo. Y dice que cualquier número que se le sume su inverso aditivo es cero. Ajá. ¿Va que va? Entonces, quedó cero. ¿Cero menos siete? Cero menos siete, pues menos siete. Muy bien. Y esta es otra propiedad. En otras palabras, cero menos siete es igual a menos siete más cero. Y esta propiedad de sumarle a cualquier número un cero, y que de como resultado el mismo número, ¿cómo se llamaba? Empezaba con neutro. Neutro. No, no, es este... Neutro multiplicativo. Neutro aditivo. Aditivo, perdón. Sí. Aditivo significa suma, ¿no? Sí, sí. Perdón. Entonces, menos siete más cero, pues da menos siete, ¿no? Sí. Que es el resultado final que nos muestra la presentación. Ahora, si esto es cierto, no importa cómo empecemos la suma, esta suma algebraica, si por el medio, si por el final o por el inicio, siempre nos tiene que salir el mismo resultado. Y eso, esto es lo bello de aprenderse las reglas. Depende del ejercicio que te pongan, tú vas a elegir el método que más te convenga, ¿no? El método más sencillo para ti. Ahora, recordemos algo importante que salió de aquí. La resta, hicimos una afirmación bastante peligrosa. Dijimos que la resta es una suma, ¿no? ¿Cómo era eso? Bueno, si yo resto un número cualquiera a otro número cualquiera, en realidad estoy haciendo una suma. Una suma de este tipo. M más, entre paréntesis, menos M. Esto quiere decir que las restas son en realidad sumas. Sumas de inversos aditivos. Este de acá es un inverso aditivo. ¿Cómo es eso? Bueno, menos M es el inverso aditivo de N. Menos N es el inverso aditivo de N. Eso es algo que establecimos en las clases anteriores. Voy a hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si yo esta vez resto M menos N? N menos N. Se convierte en positivo, ¿no? Se convierte en positivo. Por ley de signos, ¿no? Ajá. Y esta ley de signos es una de las cosas que vamos a repasar el día de hoy. En otras palabras, menos N es igual a N. N. ¿Sale? Esta es la propiedad del inverso aditivo. ¿Va? Sí. Ok, le seguimos entonces. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto? En este ejemplo que tenemos en pantalla, tenemos una suma alfabraica. Vamos a ver si se cumple, ¿no? Vamos a ver si lo que acabamos de decir es verdad o son puras mentiras, ¿no? Entonces, ¿cómo empezaríamos a resolver esta operación? Es 8 más 6, menos 3, menos 5, menos 7. Vamos a hacerlo como en la anterior, ¿no? Sí. De izquierda a derecha, ¿no? Sí. De hecho, este de aquí es el mismo que hicimos, ¿no? Es exactamente la misma operación. Ajá. Entonces, ya sabemos que este resultado es menos 7. Menos 7, sí. Lo que voy a hacer ahora diferente es hacerlo con las propiedades de la resta. ¿Qué significa? Que voy a aislar los símbolos negativos, los números negativos como este, ¿no? Entonces, fíjate lo primero que vamos a hacer. Lo primero que voy a hacer es mover este 8, ¿sale? Que daría 6, menos 3, más 5, menos 7, más menos 8. ¿Sale? Dijimos que el orden de los sumandos no altera la suma. No pasa nada. Y ahora, estos símbolos negativos los voy a escribir de esta manera. 6, más menos 3, más 5, más menos 7, más menos 8. Estoy aplicando la propiedad que dijimos. Las restas son sumas. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a ver si eso es cierto, ¿no? 6, más menos 3, ¿cuánto nos daría? Serían 3, ¿no? Más por menos, baja 3 positivo. 5, más menos 7, ¿cuánto nos daría? 5, más menos 7, menos 2. Menos 2. Muy bien. Y más menos 8, quedaría menos 8, ¿no? Menos 8. Menos 8, menos 2. Menos 10. Menos 10. ¿Y cuánto sería 3 menos 10? Menos 7. Menos 7. Y salió el mismo resultado que con el otro método. Sí. Esto, pues, nos está empezando a abrir puertas para ver, pues, qué método es el que más se completa para cada uno, ¿no? Hay alumnos que les gusta más hacerlo de izquierda a derecha y hay alumnos que les gusta ordenarlo. ¿Vale? Vamos a continuar, entonces. Algo que mencionamos al inicio y que ya habíamos visto es esta propiedad famosísima de la asociatividad, ¿no? Dice que en estos ejercicios de suma algebraica podemos aplicar la asociatividad de estas sumas. ¿Qué significa? Bueno, en esta suma tenemos 1 menos 6 menos menos 5 más menos 8 menos 2, ¿sale? Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser ordenarlo. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a ordenarlo de 2 en 2, ¿sale? Quedaría 1 menos 6 menos menos 5 más menos 8 menos 2. Solamente los estoy ordenando de 2 en 2, ¿sale? Y vamos a ver. 1 menos 6 da... Menos 5. No, no, no. Ajá, sí, menos 5. Menos 5 menos 8. Menos 5 menos 8. Menos 8 más 10. 13. ¿13? Menos 13, ajá. Muy bien, menos 13. Y menos 2. Entonces, aquí tenemos un problema, ¿no? Menos... Menos 13. Pero vamos a ver. Ok. Hasta ahí parece que todo va bien. El problema fue un error que puse a propósito. Este de aquí. ¿Qué notas de raro con este corchete que yo puse ahí? ¿Cómo? Disculpa. ¿Qué notas de raro en donde está esa flechita? Es este... Es un corchete, ¿no? Bueno, el problema es más que eso. El problema es este menos que está afuera. Ajá. En realidad, este menos no afecta a los dos números. Este menos solo afecta al menos 5. Yo lo que hice fue hacer que afecte a los dos números con el corchete, con la llave. Entonces, esto, desgraciadamente, es un error bien común, que pasamos por alto a la hora de hacer las operaciones. ¿Cómo sería el correcto? Bueno, lo voy a reescribir. Sería 1 menos menos 6, más... Abro el corchete. Menos menos 5. Ay, perdón. Se puede ir un trazo. Para mi bonita. Sería menos menos 5, más... Menos 8. Cerramos la llave. Menos 2. Y ahora sí. Estoy respetando el menos que mencioné hace un momento, ¿no? Este menos de aquí. Es muy importante respetarlo, porque este menos dice que solo afecta al menos 5. No afecta al menos 8. ¿Sale? Y es lo que estoy haciendo. Menos solo afecta al menos 5. Vamos a regresar a donde estábamos. 1 menos 6, salió al menos 5. Más... Menos menos 5. Sería 5 positivo, ¿no? 5 positivo. 5 más menos 8. Menos 3. Menos 3. Y menos 2, ¿no? Entonces, menos 5 más menos 3, ¿cuánto daría? Menos 8. Menos 8. Y menos 2. Es 10. Más... Menos 10. Ajá. Ese sería el resultado de esta operación. Lo que hicimos fue ir haciendo grupos de 2 en 2 y respetar las reglas anteriores. ¿Va? Seguimos, entonces. Bueno, ¿aquí tienes alguna duda? Este... Pues creo que no. Nada más cosa de refrescar un poco. Sí, la verdad es práctica. No hemos hecho nada más que hacer sumas, ¿no? Sí. Ok. Vamos a seguir. ¿Qué pasa con este método? Este método tiene algo especial. Reducción de paréntesis. En este ejercicio solo hay sumas. ¿Lo viste? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser la regla de reducción de paréntesis. ¿Cuál era la única regla que vimos para reducción de paréntesis? ¿Cuál era la más importante? La jerarquía. Ok. ¿Qué se empieza por? Este... La... Ay, ay. ¿La cantidad? ¿La mayor cantidad? No, no, no. Mentira. Los, este... Las operaciones que están adentro de los paréntesis. Muy bien, las que están adentro. Ajá. Esa es nuestra regla de oro, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver que hay un corchete, pero adentro de eso hay una suma, y adentro de esa suma hay un paréntesis. Ya descubrimos uno, ¿no? Sí. Vamos a hacer esa primera. Siete más diez da diecisiete. ¿Va? Y tenemos otro paréntesis aquí, ¿no? Ajá. Siete más cuatro daría trece. Ahora, ¿cuál sería la siguiente suma que harías? Más tres o más dos? Sería más tres, ¿no? Ok. A ver. Sí, sería más tres, sí. Diecisiete más tres. Veinte. Veinte. Y luego, ¿qué le sumaríamos? Veinte sería más trece más dos. Más trece, ¿no? Ajá. Veinte más trece. Veinte más treinta y tres. Treinta y tres. Y el último sería treinta y tres más dos. Treinta y cinco. Treinta y cinco. Vamos a revisar. Siete más diez da diecisiete. Siete más tres da veinte. Siete más cuatro no da trece. Once. Muy bien, once. Veinte más tres da treinta y uno. No. Treinta y uno más dos da treinta y tres. Tres, ajá. Vale la pena revisar siempre, ¿eh? El resultado salió treinta y tres. Vamos a ver si eso es cierto con el método anterior que hicimos, ¿no? Voy a ponerte un ejemplo. Esta es otra operación. Y vamos a hacerlo de los dos métodos. El método por paréntesis y el método por signos de agrupación, que fue el de resta, ¿sale? Ok. Vamos a hacer los dos métodos. Vamos a hacer el primero. Voy a copiar exactamente la misma operación. Dice que son cuarenta y cinco menos, abrimos corchete, cuarenta y cuatro, más, abrimos llavecita, catorce menos, abro paréntesis, trece menos once, cierro, cierro y cierro. ¿Vale? Entonces, la regla de paréntesis dice, empieza por dentro, ¿no? Sí. Entonces, el más dentro que está es trece menos doce. ¿Qué da como resultado? Dos. Entonces, dos, está siendo restado, catorce, tiene un corchete, se cierra el corchete, más. Estoy copiándolo exactamente igual, ¿sale? Sí. Ahora, ¿cuál sería la siguiente que está dentro de un signo de agrupación? El catorce menos dos. Ok. Entonces, vamos a copiarlo. Cuarenta y cinco menos treinta y cuatro. Y catorce menos dos da... Doce. Doce, ¿no? Y mantengo el signo positivo que está afuera. Sí. Cuatro más doce me da. Treinta y cuatro, treinta y seis. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Y cuarenta y cinco menos cuarenta y seis me da... Uno. Menos uno, ¿no? Menos. Pero, ¿no hay cuarenta y seis? ¿Es mayor? Ajá. Cuarenta y cinco menos cuarenta y seis. Ah. Es como el cuento de la ranita, mira. Si la ranita estuviera en cuarenta y cinco, significa que está a la derecha, ¿no? Ajá. En cuarenta y cinco. Y si te dicen que se le va a restar algo, significa que va a la izquierda. La resta significa izquierda, ¿no? Ah, ok. Entonces dice que va a saltar cuarenta y seis lugares. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Y cuando llegue aquí, saltó cuarenta y cinco lugares, ¿no? Solo le falta un lugar más. Cuarenta y seis. Ah, ok. ¿Vale? Sirve mucho la ranita, es mucho más explicativa, ¿no? Sí. Ok. Ahora, si esto es cierto, y el profe no me miente, el otro método debería de ser igual, ¿no? Debería de dar el mismo resultado. Vamos a ver si es cierto. Voy a copiar la misma operación. Cuarenta y cinco, menos seis de cuatro, más catorce, menos trece, menos once, y se cierra todo lo demás. ¿Vale? Entonces, el método de cancelación de símbolos dice, si hay un símbolo menos, cámbialo, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles símbolos se cambian. Entonces, primero vamos a cambiar este menos que está fuera del trece, ¿sale? Sí. Lo demás lo copia igual, y quedaría menos por más, menos. Menos. Menos trece. Menos por menos, más. Más. Daría once, ¿no? Ajá. Y cerramos la llave y cerramos el corchete. Luego, vemos que todo esto es una suma, ¿no? Ajá. Entonces, vamos a dejarla igual. Treinta y cuatro, más catorce, menos trece, más once. No cambiamos nada porque es un símbolo más el que está fuera del símbolo de la agrupación. ¿Vale? Y ahora vemos que hay otro símbolo menos. Significa que van a cambiar. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cuarenta y cinco? A cuarenta y cinco menos treinta y cuatro más, a ver. A treinta y cuatro más catorce, menos trece. Menos, ¿no? Menos catorce. Ajá, menos. Menos catorce. Menos trece. Más trece. Más trece. Sí, perdón, perdón, perdón. No te preocupes. Ajá, más trece, menos once. Menos once. Listo, ya le cambiamos a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver si sale. Cuarenta y cinco menos treinta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Nueve. Once, ¿no? Once, ay no. Ajá, perdón, sí, sí. Once, once. Once menos catorce. Menos tres. Menos tres más trece. Diez. Diez menos once. Menos uno. Menos uno. Y se cumple, ¿no? Sí. Los dos métodos nos dieron el mismo resultado. Entonces, yo creo que si te preguntara hoy cuál método se te hizo más fácil, yo creo que el primero, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que tiene menos pasos, es más sencillo, ¿no? Pero depende mucho de la operación, depende mucho del ejercicio. Va a haber ocasiones que es más fácil hacer el segundo. Ajá, la cancelación de signos. Pero por eso es importante conocer los dos, para que puedas ocuparlos, ¿va? Ok. Seguimos avanzando. Ahora vamos a hacer todavía más audaces y vamos a decir que en realidad la multiplicación también se le llama producto, ¿no? Muchas veces en el examen te van a decir el producto de tres números. Bueno, pues ahí no hay espacio para la ambigüedad. Producto significa multiplicación. Y si recordamos, la multiplicación es en realidad una suma. Entonces, si sabemos suma, nos va a poder resolver muchas cosas de la vida, ¿no? Sí. Bueno, en este, en este, en esta parte vamos a recordar algo, que es la ley de los signos, ¿no? Esa es la que estamos ocupando en los ejercicios anteriores. Y la regla de los signos es muy sencilla. Se resume en dos oraciones. La primera oración dice que si en una multiplicación los dos signos son iguales, son iguales, el resultado es positivo. Es decir, más por más, da más, menos por menos, da más. Los dos símbolos son iguales, ¿no? Y si los signos son diferentes, el resultado es... Sería menos... ¿Sería negativo? Es negativo. Por ejemplo, menos por más y más por menos. Los dos resultados dan menos. ¿Ok? Y esa es básicamente toda la regla de signos, ¿no? No está tan difícil. Vamos a ver. Por ejemplo, si yo tuviera menos seis por menos dos, ¿cuánto me daría eso? Sería doce positivo. Doce positivo. Y si tuviera menos uno por cuatro... Sería menos cuatro. Menos cuatro. Bueno, pues no hay ningún problema, porque ya sabemos multiplicar y sabemos la regla de los signos. Lo interesante es cuando llevamos esta regla de los signos a la jerarquía de operaciones, ¿no? ¿Te acuerdas cuál era la jerarquía de operaciones? Este... De multiplicar... Bueno, en este caso debemos hacer lo primero en lo que está en los paréntesis. Bueno, en realidad la jerarquía de operaciones decía que de las operaciones, lo primero, primero, primero que se hace deberían de ser las sumas y las restas, ¿no? Y después, las multiplicaciones. Ah, ok. Esa era la primer regla que hicimos, ¿no? Ahora, en este ejercicio vamos a hacer regla de paréntesis, ¿sale? Entonces, regla de paréntesis es hacerlo de adentro primero, ¿no? Las sumas y las restas, y coincide con la jerarquía de operaciones. Primero se hacen las sumas y las restas, ¿no? Entonces, la primera que vamos a hacer es siete más uno. ¿Cuánto daría eso? Siete más uno. Menos seis. Ok, menos seis. Y la pongo adentro de su paréntesis. La siguiente sería dos menos cuatro. Digo, dos menos seis. Dos menos seis, menos cuatro. Menos cuatro. Y la última sería menos tres menos cinco. Ocho positivo. No, menos ocho. Ah, sí, sí. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer son las multiplicaciones, ¿no? Sí. Tenemos menos por menos seis. Es seis positivo. Seis positivo. Cuatro por menos cuatro. Cuatro por menos cuatro, menos dieciséis. Muy bien. Y menos dos por menos ocho. Dieciséis positivo. Más dieciséis. Y aquí tenemos un viejo conocido. Inverso aditivo. Que dice que si le sumas a un número, es un verso aditivo, ¿te da? El mismo número. Cero, ¿no? Ah, perdón, sí, perdón, perdón. Cero, cero. Menos dieciséis más dieciséis da cero. Cero. Y tenemos seis más cero, ¿no? Sí. Ese es otro conocido. Neutro aditivo. Cualquier número que se le suma cero, ahora sí. Da el mismo número. Da el mismo número. Menos por seis, pues menos seis, ¿no? Menos cero. Menos seis. Es que parece que... Ah, perdón, perdón, perdón. Es que... Entonces, nos acaba de salir como resultado menos seis, con el método de paréntesis. ¿Qué te parece si ahora lo hacemos con el otro método? El método de signos. De signos. ¿Vale? Entonces, tenemos menos, menos menos siete, más uno, más cuatro, por dos menos seis, menos dos, por menos tres, por menos cinco, y cerramos, ¿no? Entonces, el método de signos me dice que lo primero que voy a hacer es tratar de eliminar los signos que están afuera de los signos, de los símbolos de agrupación. Identificamos este menos que está afuera y este menos dos que está afuera, ¿no? Entonces, vamos a eliminarlos. Menos por menos siete. Menos por más. Sería siete positivo. Siete positivo. Y menos por menos uno. Este... Por más uno, perdón. Menos por más uno. Ajá, menos por más uno. Pues sería... Ah, por más uno, menos uno. Menos uno. Cuatro por dos. Ocho. Ocho. Y cuatro por menos seis. Menos veinticuatro. Menos veinticuatro. Menos dos por menos tres. Seis positivo. Más seis. Menos dos por menos cinco. Más diez. Más diez. Y nos queda un símbolo afuera. Significa que todos van a cambiar, ¿no? Sí. Entonces sería menos siete. Menos siete menos uno. Ajá. Más uno. Más uno. Ajá. Menos ocho. Más veinticuatro. Claro. Menos seis. Correcto. Menos diez. Vamos a ver si sí es cierto, ¿no? Vamos a ver. Menos uno. Veo menos siete. Más uno. Menos seis. Menos seis. Menos seis. Menos ocho. Menos catorce. Ajá. Menos seis menos ocho. Menos catorce. Ajá. Menos catorce. Menos catorce. Más veinticuatro. Diez. Y aquí tenemos otra vez este viejo conocido. Diez. Menos seis. Menos diez, ¿no? Diez. Sí. Diez. Menos diez. Cero. Se elimina. Sí. ¿Verdad? Menos seis. Y salió exactamente lo mismo, ¿no? Ajá. Sin importar el método, el seguir las reglas te va a dar el mismo resultado, el correcto, ¿vale? Sí. Por eso hacemos tanto hincapié en esto, ¿no? Que tengas opciones para hacer los métodos. ¿Hasta aquí tienes alguna duda o continuamos? Continuamos, creo que sí. Me estoy acordando de la prepa. Ok. Mira, vamos a hacer un pequeño break de cinco minutos para que puedas aspirar un poco y tomes agua. Y regresamos en cinco minutos, ¿vale? Ok. Sí, gracias. Ahorita regresamos. Sí, gracias. ¡Gracias!